Dijemos al menos flores. ¿Es un problema económico? ¿Cómo se lo hagan? ¡Es un problema! ¡Brexit! Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, reiteró que con el objetivo de lograr un control de la pandemia, todos los países, incluyendo México, deben ampliar su aplicación de pruebas para detectar nuevos casos de COVID-19. Añadió que es importante que nuestro gobierno tenga en cuenta que la apertura de la economía solo se debe realizar en ciudades o estados donde esté controlada la transmisión para que el regreso a las actividades cotidianas no incremente los contagios. Carissa F. Etienne señaló que en la región de las Américas existe una incidencia desproporcionada de coronavirus en los jóvenes. Por lo anterior, enfatizó que los jóvenes son los principales propagadores de COVID-19 debido a que se contagian, no se enferman y llevan el virus a todos los lugares que visitan. El gobierno de México acordó con Italia participar en el desarrollo de una vacuna para combatir el COVID-19, además del convenio con Rusia y el apoyo a instancias mexicanas para el mismo propósito, aseguró el canciller Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores reiteró el acuerdo alcanzado con Rusia para participar también en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Además, se está apoyando a 19 proyectos mexicanos para desarrollar pruebas de diagnóstico de COVID-19 y, sobre todo, proyectos de desarrollo de una vacuna contra el coronavirus en las que trabajan universidades públicas, privadas y en instituciones de salud pública. La tormenta Laura se convirtió en huracán poco después de entrar a las cálidas y profundas aguas del Golfo de México, cobrando fuerza rumbo a la costa de Estados Unidos y con el potencial de hacer subir la marea y alarmar a poblaciones enteras. El Centro Nacional de Huracanes proyectó que Laura se convertiría en huracán de categoría 3 antes de que su ojo toque tierra, con vientos de alrededor de 185 kilómetros por hora capaces de causar daños devastadores, independientemente de los daños que puedan causar las marejadas ciclónicas. Si eres alguien que vivió el huracán Katrina, entonces no sabes qué esperar. En un momento puedes pensar que no va a venir, al siguiente te tratas de preparar para que no te atrape. Es una locura, pero veremos qué nos depara el próximo. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, entregó más de 1.700 tarjetas de salario rosa a mujeres de los municipios de Ecatepec y Tecámac, que desde sus casas pudieron ver y escuchar el mensaje del mandatario, quien señaló que con esta nueva entrega ya suman 274.000 beneficiarias en la entidad mexiquense. Durante la transmisión vía remota que se realizó desde la Escuela Normal de Ecatepec del Mazo Maza, anunció también que iniciarán talleres virtuales sobre cómo hacer la desinfección y cuidar la salud en el hogar, así como la elaboración de gel antibacterial, entre otros temas. Esto como parte de los cursos de capacitación que se ofrecen como beneficio adicional del salario rosa. La indignación de la gente ante la agresión policial continúa y lo hace con mucha fuerza en Estados Unidos. Se registraron manifestaciones después de que nuevamente un hombre afroestadounidense fuera baleado por un policía blanco, un caso que reaviva la inconformidad y el dolor de la muerte de George Floyd, hecho histórico que ocasionó protestas contra el racismo de los policías. En esta ocasión, la policía lanzó gases lacrimógenos contra cientos de manifestantes en Wisconsin. Esta es la segunda noche de enfrentamientos en la ciudad de Kenosha, al sureste de Wisconsin, después de que se hiciera público un video en el que se ve cómo un policía dispara por la espalda varias veces a Jacob Blake, de 29 años, ante la mirada de sus tres hijos. Poco después de que entrara en vigor el toque de queda, agentes de la policía local equipados con trajes antidisturbios usaron gases lacrimógenos contra los manifestantes. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, dio a conocer que unos 2.000 militares serán movilizados para rastrear los casos de coronavirus en España, donde la evolución de la pandemia es preocupante. Recordemos que en diversos países de Europa, los rebrotes están aumentando con el retorno de las vacaciones de verano. Uno de los casos más graves es el de España, donde los contagios confirmados habrían rozado los 20.000 de viernes a lunes y principalmente crítica es la situación en la región Madrid, donde se registraron 13.400 nuevos casos en una semana y los habitantes fueron llamados esta semana a salir lo menos posible a la calle en las zonas más afectadas. Sánchez anunció que su gobierno pondrá a esos militares a disposición de las 17 regiones del país competentes en materia sanitaria para realizar labores de rastreo. Les comunico que el gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo. Les anuncio que hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las comunidades autónomas y están a disposición sobre todo de aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultad. Podríamos incluso incrementar esta cifra lo que sea necesario a través de la formación urgente que tenemos prevista. El presidente peruano Martín Vizcarra pidió realizar investigaciones sobre el crudo episodio de la muerte de 13 personas tras una estampida en una fiesta en una discoteca de Lima. En contexto, la estampida se desató cuando la policía, alertada por los vecinos, irrumpió en el local para poner fin a la fiesta. Los 13 cadáveres, 11 de los cuales dieron positivo al coronavirus según la Fiscalía, debían ser entregados a sus familias. Entre los fallecidos hay 12 mujeres cuyas edades fluctúan entre los 20 y los 30 años. El laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca, que junto con la Universidad de Oxford está desarrollando una vacuna del coronavirus, anunció haber iniciado los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar el COVID-19. Los primeros participantes en el ensayo ya recibieron su dosis de este medicamento, que combina dos tipos de anticuerpos, explicó AstraZeneca en un comunicado. La fase 1 de las pruebas, en la que participan 48 voluntarios sanos del Reino Unido, entre 18 y 55 años de edad, busca determinar si el fármaco es seguro y cómo responde el cuerpo humano. El ensayo está financiado por el gobierno estadounidense a través de los departamentos de defensa y de salud. El poliovirus salvaje, más conocido con el nombre de polio, fue declarada oficialmente erradicada del continente africano por la Organización Mundial de la Salud, tras cuatro años consecutivos sin casos declarados y esfuerzos masivos de vacunación de los niños. La OMS hizo el anuncio, cuatro años después de la aparición de los últimos casos, en el noreste de Nigeria, una región devastada por un conflicto contra los yihadistas de Boko Haram. El anuncio oficial, por videoconferencia, reunió al director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Yebreyesus, su directora general para África, Machidisto Moeti, y a los multimillonarios filántropos nigeriano Aliko Dangote y estadounidense Bill Gates, entre otros. Provocada por el poliovirus salvaje, la poliomielitis es una enfermedad infecciosa aguda y contagiosa que afecta principalmente a los niños, que ataca la médula espinal y que es capaz de provocar una parálisis irreversible. Es uno de los mayores honores de mi vida unirme a ustedes en la celebración de la erradicación del poliovirus salvaje en los 47 estados miembros de la región africana de la OMS. Este es el segundo virus erradicado de nuestro continente tras la erradicación de la viruela hace 40 años. Alrededor de 700 personas serán las primeras en las que se empezará a probar la vacuna que se está desarrollando en Cuba contra el coronavirus. Autoridades y científicos de la isla, donde el impacto del COVID-19 ha sido menor que en otros países latinoamericanos, realizaron el anuncio el 18 de agosto y bautizaron al proyecto como Soberana 01. De cumplirse todas las fases de testeo y si se logra demostrar su seguridad y eficacia, podría ser la primera vacuna contra el coronavirus desarrollada en América Latina. Expertos de diferentes institutos de salud y de ciencia en la isla caribeña hicieron la presentación de la vacuna cubana en un encuentro con el presidente Miguel Díaz-Canel hace unos días. La etapa de prueba en humanos comenzó el 24 de agosto y en febrero se sabrá si Cuba acredita tener un producto biofarmacéutico para inmunizar o al menos minimizar los efectos del coronavirus. Es un honor para mí poder estar aquí. Es una satisfacción personal también el hecho de poder estar aquí. Creo que es una oportunidad que he tenido yo, que estoy convencido de que hay miles de cubanos que quisieran estar aquí, en este lugar, en este momento también. Los turistas pueden visitar nuevamente el Ponderosa Adventure Park en Costa Rica, donde habitan más de 300 animales de 13 diferentes especies. Esto tras un largo confinamiento que finalmente terminó en algunos sectores del país. Las personas deberán respetar medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 al entrar al zoológico. Cabe mencionar que Costa Rica reabrió sus fronteras a algunos países este mes, por lo que los visitantes deben presentar prueba negativa de COVID-19 y seguro de viajes. Los protocolos que aquí están siguiendo son así perfectamente. Nos entregamos, nos lavamos las manos, cada quien con su careta o su mascarilla. Además, también nos toma la temperatura, la división entre las bancas ha sido... O sea, yo vengo súper feliz y me voy súper tranquila también.